Bien, seguimos con ustedes y ya tenemos el informe del viernes, lo tengo acá conmigo Dani Capdevila con el informe. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludando a todos los televidentes de Canal 2 Next Televisión y sí, preparando otro informe importante y tiene que ver con una elección a su vez importante para la ciudad de La Falda, como lo es la elección del defensor del vecino. Bueno, desde hace mucho tiempo se está hablando de este tema, mucho se ha hablado del tema de la defensoría del vecino, mucho se ha criticado lo que ha sido esta gestión que está concluyendo de parte del defensor del vecino, eso es conocido, Vox Populi, por supuesto se ha reflejado a través de los medios también. Pero ahora, a través del Consejo de la Ciudad, por lo que prevé la ordenanza de la carta de la ciudad de La Falda, es que se está llevando adelante esta elección. Se presentaron, tengo entendido, que cerca de 15 instituciones al Consejo de la Ciudad, de las cuales solamente 5 o representantes de 5 instituciones, 5 precandidatos han quedado. Nuestra tarea hoy va a ser, antes de que se defina esta situación, que será en los próximos 10 días, estimo yo, presentarles a ustedes quiénes son estos candidatos. Pero como se daba a conocer la noticia de parte del secretario del Consejo de la Ciudad de La Falda, Francisco Villanueva. Él nos decía de esta manera quiénes eran estos preseleccionados. Jueves pasado, las 16 instituciones habilitadas votaron y hemos elegido a los 5 postulantes que nosotros elevamos al Consejo de Liberantes. ¿Nos podés contar quiénes son? Por orden alfabético, Juan José Cavadas, el señor que había sido presentado por el centro de jubilados. Iriondo, Anínez Iriondo, la profesora que había sido presentada por la Escuela Normal de Arturo Capdevila. María Karina Lucero, que había sido presentada por el Valés José Hernández. Mario Sainz, presentada por los bomberos. Y Celia Irma Tedesco, que también fue presentada por el Valés José Hernández. Bien, hay, como te decía, buenos comentarios en las redes, en las calles, en la Ciudad de La Falda, por lo bien que se ha desarrollado esta preselección, diríamos. Claro, porque tratamos de ser lo más claro que se pudo, lo más transparente. Todas las instituciones votamos 5 candidatos el jueves pasado. También por ahí pedimos disculpas porque tuvimos que hacer como una sesión especial, el cual el reglamento interno que tenemos nos avala de hacer una sesión privada, porque realmente era tanta expectativa que se iba a colmar el recinto de gente y se iba a hacer por ahí imposible de manejar. Gracias a Dios somos 16 instituciones y se siguen incorporando. Se ha incorporado la gente de la Fundación Unidad, se va a incorporar la gente de Santa Rosa, el Centro Parque Jardín que ya también se incorporó. Estamos esperando la gente de Villa Estela. Entonces realmente, más las expectativas que había, más las prensas, más todo lo que íbamos a hacer, realmente iba a ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque el recinto no es muy amplio. Entonces habíamos decidido hacer una sesión secreta y ni bien lo resolvimos, que gracias a Dios también fue en primera vuelta, porque votamos todos los candidatos y se resolvió bien porque el hecho de votar 5 candidatos a cada institución hizo que la cantidad de votos que tuvieron los postulantes se estirara un poco y no tuvimos los empates probables que podríamos tener en el cuarto o quinto lugar lo que hubiera ocasionado en la segunda vuelta. Entonces en una primera vuelta se definió muy claro quiénes eran los 5 postulantes. Si bien todos los candidatos deben tener algún tipo de perfil político, se ha escapado bastante esta situación, ¿no? ¿Sorprende eso también, digamos, la variedad que hay de personas que vienen a buscar el cargo? De los 12 postulantes había 3 con perfiles políticos, solamente uno, en mi opinión, solamente uno quedó entre los 5, los otros 4 son gente, digamos, ciudadanos comunes del pueblo. Más allá de, por ahí, la labor que realiza Carina, el resto son ciudadanos comunes del pueblo. Ningún abogado. ¿Quedará? ¿Quedará? ¿Eso sorprendió también? Claro, que tampoco quede ningún abogado. Bueno, ahí estamos. Como se va a conocer la noticia, sorprendidos por esta situación, la diversidad de vecinos que se están presentando. Hoy ya podemos hablar de estos preseleccionados. Pero ustedes saben, no hace falta que vayamos al detalle de lo importante que es la figura del defensor del vecino, el defensor del pueblo en la provincia y también, por supuesto, en la nación. Hay muchos reclamos. Será tema para tratar en otro momento y hacer balance de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero sí destacamos esto, lo impecable que se viene llevando adelante esta elección, que como les decía recién, ya tiene 5 preseleccionados, que son de los cuales uno va a ser el defensor del vecino de la ciudad de La Falta. Para esto no queda mucho tiempo. Hay algunos plazos. Creo que el plazo, si no me equivoco, vence el 8 de julio. Y hablábamos de esto también con el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de La Falta. ¿Por qué el doctor Mainero? Y porque precisamente el Consejo Deliberante ahora quien define quién es el defensor del vecino de la ciudad de La Falta. El doctor Mainero. Bueno, el defensor del vecino se ha transformado en un tema sensible que antes no lo era, ¿no es cierto? Nosotros lo pusimos como obliga la carta orgánica. Se nombró hace 4 años y de ahí entonces empezó a tener la trascendencia que debe tener y que merece tener el defensor del vecino en este caso. Entonces ha adquirido una relevancia importante. Se han inscrito cerca de 14 candidatos que el Consejo de la Ciudad ha relevado durante dos meses en base a antecedentes y demás. Y creo que han quedado 5 candidatos que los va a evaluar finalmente el Consejo Deliberante. Una entrevista individual a cada uno como se hizo en la anterior designación. ¿El doctor ya tiene conocimiento de quiénes son las 5 personas? Bueno, tengo conocimiento que es el doctor Sainz, el joven Juan José Cavadas, entre los varones, las damas, la señora Iriondo de Leis, Tedesco, la hija de Tedesco, Excursiones, y la titular de Ceprofa, Karina Lucero. Son los 5 que me comunicaron oficialmente que han sido elegidos el jueves próximo pasado en la reunión del Consejo de la Ciudad. Mainero, por ahí hay que analizar y se ve una sana elección, digo por la diversidad de los perfiles de quienes están ya elegidos. Cuando las elecciones son transparentes y las presentaciones también, toda designación tiene doble valor. Y en este caso siempre prima en esta gestión municipal las designaciones como corresponden. Así que se evaluarán todas las presentaciones que haga cada candidato como lo hicieron anteriormente. Y luego los concejales decidirán quién reúne los requisitos en forma mancomunada para que haga esta difícil función que cada vez va a adquirir mayor relevancia en la ciudad, que haya alguien que defienda a los vecinos de todas las agresiones que suelen sufrir a diario, justificados o no. Bueno, queridos amigos, Yanni, vamos a poner ahora en pantalla y es el momento de prestar atención porque presentamos definitivamente de una manera muy especial que lo elaboró y vuelvo a agradecer a la gentileza de la producción de todo el equipo de Next Televisión, de manera especial para que ustedes los conozcan con las mismas preguntas, con la presentación, la presentación de cada uno, y por qué cree esta persona que debería ser el defensor del pueblo. Es por ello que preparamos este compacto especial. Están los cinco candidatos a quienes también le agradecemos la gentileza de haber dialogado con nuestro medio y haberse prestado para este tipo de producción especial con miras a saber quién será electo defensor del vecino de la ciudad de La Falda. Así que presentamos el compacto y los conocemos uno a uno. Mi nombre es Juan José Cabadas. Soy hijo de José Cabadas, una persona de acá de la zona, de Molinari, digamos, ahí nació, después vivió toda la vida en La Falda y se dedicó a la minería. Y de Graciela Piano de Cabadas. Yo estudié acá en La Falda, en el Maté Molina, en la primaria, y hice la secundaria en el Joaquín B. González. Después salí, comencé ingeniería un tiempito, después entré al seminario, me ordené de sacerdote, estuve trabajando como párroco en Alto Mieres, y bueno, después dejé el ministerio, me casé y iba de nuevo en La Falda. Yo creo que la vida me ha dado como elementos, como para poder realmente ejercer esta función. Te digo, desde la cuna, mi vieja siempre fue una persona interesada por los demás, de hecho, ella siempre buscó ocupar cargos, digamos, con responsabilidad social. Digo, eso siempre me gustó mucho, en cualquiera la docencia, le copié muchas cosas a mi vieja. De mi viejo también aprendí lo que es la generosidad, porque fue una persona realmente buena, honesta, esas personas alegres que dan sin esperar nada a cambio. Y después también, en mi experiencia del seminario, digamos, he vivido una búsqueda de Dios, y en esa búsqueda de Dios me di cuenta que tenía que encontrarme con mi prójimo. Hay algo muy lindo que dice Elizabeth Kuhler-Ross, que ella dice, busqué a Dios y se me escapó, busqué a mi alma y se escondió, busqué a mi hermano y en él encontré a Dios y me encontré a mí mismo. Yo digo, esa experiencia, digo, de Kuhler-Ross, también fue prácticamente mi propia experiencia, porque me dio como que me quería refugiar en el seminario, un encuentro con Dios, ha sido un lugar de oración, y ahí me di cuenta que si no me juzgaba por los demás, entonces mi búsqueda de Dios era vana. Entonces, digo, durante mi tiempo de ministerio viví esto, de encontrarme con la gente, tratar de solucionar problemas, caminar por los barrios, tratar de hacer cosas por esos barrios, especialmente los más pobres, conseguir un terrenito, donde hoy en día, gracias a Dios, veo que el trabajo continúa, aquellos saloncitos que por ahí servían para muy poquito, hoy en día son dispensarios, son centros educativos, y bueno, esto de eso, prácticamente cuando dejé el ministerio, se me cortó, porque tuve que dedicarme más a mí mismo, a buscar cómo sustentar a mi familia, y hoy cuando se presentó esta oportunidad, yo digo, bueno, es una buena oportunidad para retomar todas esas cosas que realmente me gustaban y me hacían muy bien. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Inés Iriondo, soy trabajadora social y docente. Yo considero que, ¿por qué me propongo como defensor del vecino? Porque creo que a la defensoría del vecino es necesario darle más participación, más entidad y defender desde todos los espacios comunitarios los derechos del vecino. Mi nombre es Karina Lucero, soy del Centro de Protección Familiar, trabajo en esta ONG hace 10 años y soy vecina de La Falda desde el 2003. Bueno, porque es una tarea que ya lo venimos haciendo desde el Centro de Protección Familiar, porque creemos que la construcción de ciudadanía y la participación de la gente es fundamental para el control y la transparencia, por ejemplo, de los gobiernos, y porque sabemos efectivamente, y lo sabemos muy claramente, que a veces las instituciones no dan respuesta como las tienen que dar. Creemos que tenemos experiencia desde el área judicial, desde el área social, y también que estamos preparadas para atender las entrevistas con las personas que llegan, a veces muy angustiadas por distintas problemáticas, y me parece que es fundamental que haya una persona sensible con las cuestiones sociales y que esté dispuesta a medir en algunos conflictos, pero también a poner límites o poner bien las cosas en claro cuando las instituciones no están funcionando. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mario Sainz, soy odontólogo de La Falda. Ser defensor del vecino es ser un mediador entre las partes que realmente hoy se necesita, y bajar un poco el nivel de violencia que tiene la sociedad, donde hay muchos problemas que no tienen solución y sería la función que tenemos que cumplir. Bueno, mi nombre es Irma Celia Tedesco, soy de aquí a Ciudad de La Falda, soy licenciada en nutrición y también soy docente de la Escuela de Huerta Grande y PET 200. Yo pienso que por mi actividad profesional, a lo largo de todos estos años que he desarrollado, conozco mucho la problemática de la falda, inclusive desde distintos puntos de vista, como docente, la problemática de los alumnos, de sus familias, como profesional de la salud, de la gente que ha concurrido, he trabajado en muchos lugares, instituciones, hoteles, hospitales, neuropsiquiátricos, geriátricos, y conozco muy bien la problemática y por la actividad de mis padres, laboral, que son las excursiones, y entonces conozco también la mirada de lo externo del turista. Entonces, yo pienso que sería una buena oportunidad poder actuar y poder ser puente entre las problemáticas y las personas que pueden solucionar los pequeños o grandes problemas que podemos tener aquí los vecinos de la falda.